Hola, bienvenidos a Formando el Futuro 2020 del Distrito de Aurora. Esta presentación será acerca de la computación 101 para padres, patrocinado por Comcast. Hoy estaremos presentándoles los siguientes temas. Durante este tutorial estaremos usando figuras animadas, así que en cualquier momento que desee pausar el video, por favor hágalo. De esa manera puede ver el movimiento de las figuras animadas. Los movimientos de las figuras animadas son repetitivas. Los temas de hoy son Equipo de herramientas básicas Encendido y apagado de la computadora Chromebook Cómo iniciar la sesión en la cuenta de Chrome Cómo configurar la opción de traducción en Chrome Cómo usar la opción de traducir en Chrome Cómo crear una cuenta gratis en Gmail Cómo enviar un correo electrónico incluyendo a la oficina de ayuda técnica del Distrito de Aurora Cómo usar la opción Google Waffle Cómo buscar y navegar Cómo marcar un enlace Cómo accesar la configuración de Chrome Cómo actualizar Chrome Cómo navegar el calendario de Google Chrome En el futuro, si usted desea tener acceso a esta presentación, por favor tome nota del enlace en la parte de abajo de esta presentación O puede tomarle una fotografía al código QR mostrado en la presentación El mismo código aparecerá varias veces durante la presentación Para poder accesar al código QR Utilice la cámara de su teléfono inteligente Apuntándole al código con su cámara Una notificación de enlace le aparecerá Haga usted clic Y lo llevará a la presentación Cómo iniciar sesión usando la tableta Chromebook es de su estudiante Lo primero es abrir la computadora, prenderla y hacer clic en agregar persona Lo segundo es, si está utilizando un dispositivo de las escuelas de Aurora Escribe su correo electrónico sin agregar la última parte que dice AuroraK12.org El próximo paso es agregar la contraseña y hacer clic en siguiente O en inglés, next Próximamente ya estará registrada dentro de la cuenta Chrome de su estudiante En esta parte de la presentación les mostraremos cómo encender y apagar la computadora Chromebook En la parte derecha, el botón que está encerrado en rojo es el botón de encendido Para prender la computadora presione el botón de encendido solo una vez Para apagar la computadora simplemente presione el botón de encendido otra vez Si su computadora no responde, presione el botón de refrescamiento Encerrado en rojo, ubicado en su parte superior izquierda de la computadora Y el botón de encendido y apagado automáticamente reprogramará la computadora Ahora le mostraremos cómo entrar a su cuenta personal de Google Su primer paso es hacer clic en el botón donde muestra la foto Ubicado en la parte superior derecha La próxima página le permitirá poner un nombre y elegir un emoji Y luego haga clic en el botón azul para agregarlo Haga clic en el botón aceptar Y después escriba su usuario y contraseña Después usted verá dos ventanas Para hacer uso completo de Chrome Haga clic en la opción data que aparece en la primera ventana Y ya estará en la segunda ventanilla Desde ahí tiene la opción de agregar pasadores y página Y seleccionar el idioma preferido Ahora les mostraremos cómo activar su idioma de preferencia en Google Chrome En la parte superior derecha hay tres pequeños puntitos Haga clic en ellos y váyase a la opción de ajustes Próximamente vaya a la opción avanzado y haga clic en idiomas En la misma opción de idiomas puede hacer clic en la flecha que le provee las opciones de idiomas Si hace clic en los tres puntitos que están a la par de los idiomas Usted podrá moverse de arriba hacia abajo Los idiomas elegidos serán sus idiomas principales que siempre aparecerán Habilitada la opción de idiomas preferidos Usted podrá ver la información en su idioma cada vez que desee Ahora vamos a hablar de cómo usar el traductor de Google Usted puede encontrar esta opción en la página que dice translate.google.com Mostrado en esta presentación O tómele una foto al código QR mostrado en esta parte de la presentación también Una vez dentro de la página de traductor de Google En la parte derecha usted podrá configurar su idioma de preferencia Y en la parte izquierda puede elegir el idioma que desee que se traduzca el mensaje Puede usar la opción de altavoz en ambas opciones Por ejemplo, en la parte izquierda si hace clic en la figura de bocina Usted podrá hablar en su idioma y a la vez se traducirá al idioma que eligió en la parte derecha A viceversa, si usted hace clic en la figura de bocina que está en la parte derecha Usted podrá escuchar la traducción de lo que usted dijo Hay un idioma y hay idiomas en los que usted puede traducir la información Si hace doble clic en el ícono de documento También puede copiar la traducción y ponerla en un texto o un correo electrónico Ahora les mostraremos cómo puede accesar a una cuenta gratis de Google Para ir a la página de correo electrónico de Google Puede copiar el enlace mostrado aquí o tomarle una fotografía al código QR Mostrado en la parte derecha de esta presentación El primer paso para abrir una cuenta es llenar la escasillas de información en la primera página La próxima página le pedirá que provea un número de teléfono Es necesario que tenga un número de teléfono para poder crear la cuenta de correo electrónico Completada la información de teléfono, haga clic en Siguiente Y la segunda página le preguntará verificar su número de teléfono Confirmado su número de teléfono, deberá recibir un mensaje de texto con un código de verificación Que eventualmente lo pondrá ahí Necesitará hacer clic en verificar La siguiente página le pedirá hacer clic en la opción Si yo soy Después revise los términos de privacidad y el resto de los términos Haga clic, yo estoy de acuerdo Y en ese momento usted creó una cuenta de correo Gmail exitosamente Usted puede usar la cuenta de correo Gmail de diferentes maneras Una es mandarle correos electrónicos a los maestros Dos, usted puede tener acceso gratis a las diferentes opciones del manejador en Google Más conocido en inglés como Google Drive Estas opciones le dan como opción crear documentos, crear presentaciones, crear hojas de cálculos Y así también muchas aplicaciones de Chrome Ahora les mostraremos cómo enviar un correo electrónico específicamente a la Oficina de Ayuda del Distrito de Aurora El correo electrónico es helpdesk arroba aurorak12.org Deletreado es helpdesk arroba aurorak12.org Primero tiene que asegurarse que esté dentro de su cuenta de Google Después irá al enlace mail.google.com Deletreado mail.google.com Después haga clic en el botón nuevo mensaje ubicado en la esquina superior izquierda Una ventanilla se abrirá en la parte de abajo de su pantalla Estando ya en la parte de redactar el correo En la línea para Escriba la dirección de correo helpdesk arroba aurorak12.org Por favor solamente mande mensajes de correo a la Oficina de Ayuda Si tiene un estudiante activo en el Distrito de Aurora Seguidamente en la línea de asunto Escriba en cortas palabras e indique el problema En la parte donde escribe el mensaje completo Escriba sus necesidades Y el nombre completo de su estudiante Ya terminado lo que desea escribir Haga clic en el botón azul Que indica enviar Ahora les mostraremos cómo usar la opción del icono waffle de Google El icono con la figura de un waffle Es un pequeño cuadro con tres puntitos Lo puede encontrar en la parte izquierda superior Usted verá este icono cuando Este en una página relacionada con Google Haciendo clic en esta opción de waffle Podrá rápidamente accesar diferentes aplicaciones de Google Incluyendo crear documentos, crear presentaciones y clases con Google Note que si usted ya está dentro de su cuenta personal de Google Haciendo clic en la opción de clases a través de Google No le va a permitir accesar las clases de su estudiante Usando la opción de waffle Fácilmente podrá navegar en las diferentes aplicaciones de Google Ahora les mostraremos Cómo hacer una búsqueda en el internet Y también cómo marcar los enlaces que encuentre Usted puede empezar su búsqueda Ya sea escribiendo la pregunta en la barra de búsqueda O haciendo O yendo al enlace google.com En la casilla de búsqueda Al presionar la tecla Enter en su teclado La búsqueda empezará Después ya puede empezar a desplazarse en la página Y ver los recursos de búsqueda Cuando encuentre la página de internet que está buscando O la información que ha estado buscando He sugerido que marque la página Usando el icono o figura de estrella Ubicado en la barra de búsqueda Al hacer clic en la estrella Automáticamente la Se marcará y guardará la página que desea guardar Usted puede renombrar la página Y seleccionar el folder donde desea guardarlo Complete el proceso haciendo clic en el botón Terminar Y los separadores que elija se guardarán para que en futuras búsquedas sea más rápido Accesar a la página o páginas deseadas Los separadores son de ayuda para navegar y aprender De la página de aprendizaje de sus estudiantes Ahora les mostraré cómo accesar la opción de ajustes en Chrome Especialmente cómo actualizar Google Chrome Usualmente los problemas técnicos o tecnológicos pueden resolverse Asegurándose que su cuenta de Google Chrome esté actualizada Primero necesita accesar a los tres puntitos que están ubicados en la parte superior derecha en Google Chrome Después debe hacer clic en la opción de ajustes En los ajustes hay diferentes cosas que puede cambiar y personalizar Una de las cosas más beneficiosas es actualizar Chrome Haga clic en la opción que dice Acerca de Chrome O en inglés About Chrome Ubicado en la parte de abajo a la derecha de su pantalla Media vez dentro Chrome automáticamente actualizará si es necesario Una vez las actualizaciones están completas Le pedirá que reenlace Chrome Haciendo clic en el botón azul de reenlace Cerrará la búsqueda Pero la podrá reabrir al terminar las actualizaciones que haga Chrome Una vez ya actualizado Google Chrome Usted puede arreglar muchas fallas y otros problemas técnicos Ahora les mostraremos cómo navegar el calendario de Google Para ir al calendario de Google usted puede escribir la palabra calendar.google.com Deletreado sería c-a-l-e-n-d-a-r.google.com O accesarlo a través de los tres puntitos con la figura de un waffle Una vez dentro, usted verá su calendario en Google Para crear una cita en su calendario, usted puede hacer clic en cualquiera de las fechas Usted puede darle un título a la cita y programar la hora También puede programar la cita para que sea una cita repetitiva O invitar a otras personas Al terminar de elegir las opciones de su cita, podrá hacer clic en el botón guardar Para compartir la cita de su calendario O también compartir su calendario Primero necesita localizar el nombre del calendario del cual usted lo desea compartir Haga clic en los tres puntitos, vaya a configuración y compartir Estando ahí, podrá desplazarse para compartirlo a personas específicas Haga clic en agregar personas Y escriba el correo electrónico de la persona o las personas que usted desea compartir su calendario Durante el ciclo escolar, sus estudiantes también estarán usando el calendario de Google Para sus tareas o deberes Si el maestro pone una fecha específica en el calendario Google para entregar una tarea o deber Esa tarea o deber se mostrará en el calendario de Google de su estudiante Por último, hay un kit de herramientas técnicas para familias, padres y o tutores que Google provee Por favor visite el enlace de kit de herramientas o tómele una foto al código QR que aparece en su pantalla Para ver el documento en forma PDF Muchas gracias por ver el seminario de Computación 101 para padres Patrocinado por Comcast 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 Patrocinado por Comcast